La verdad fue un trabajo de educación, jugando con los chicos. Se concentraron durante tres meses a hacer la práctica de evacuación. Tardaron tres minutos y pico cuando arrancaron. Hoy a la mañana me contaban que habían tardado un minuto 38 segundos. Fueron perfectos, hicieron todo, todo, todo muy bien. El secreto de la evacuación es uno solo. Salir, nada más que salir, pero dos componentes. Saber cómo salir y por dónde salir. Eso es fundamental. Y una vez afuera, dónde encontrarnos. Entonces es fundamental que uno sepa cómo hacerlo. La prevención es todo. Es decir, que desde el análisis de este centro de operaciones, de este teatro, donde estamos haciendo una teatralización de un evento, es de donde salen después las cosas que obviamente son utilizadas en un hecho real. Es muy importante porque de esta forma se está capacitando el personal docente, los niños empiezan a multiplicar todo esto a nivel familiar, van tomando conciencia de los riesgos y entendiendo de qué se trata la prevención. Esto es muy bueno porque a los chicos les hace tomar conciencia frente a una situación límite que se presenta en la escuela, que ellos puedan saber manejarse y cómo desenvolverse dentro de la escuela y después fuera de la escuela. Así que es una muy buena iniciativa. Esto que arranca en estas localidades, arranca en Bulongo, ahora prosigue la siguiente en Becar. Y aprovechamos los horarios y los lugares donde se puede hacer además el corte de calle y demás, como debe ser, porque hay que hacer el despliegue de las autobombas, los rescatistas y demás. ¡Gracias!